¡Esperanza de este Padre! 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 es Hong Kong con un promedio de 84.3 años. Los Estados Unidos llegamos en número 37 con un promedio de 78.7 años. Si se están fijando, los números siguen incrementando para los Estados Unidos. Por último, productividad o éxito. El resultado, el número uno, es los Estados Unidos. Al mirar estas estadísticas, pudiéramos hacer todo tipo de suposiciones. ¿Y qué significa? Pero el enfoque de hoy son las prioridades. Y pudiéramos determinar o hacer una conclusión o asumir que las prioridades de este país son quizás un poquito diferentes al resto del mundo. Por ejemplo, pudiéramos asumir que la prioridad de los residentes de los Estados Unidos es el ganar dinero y tener éxito antes de ser felices o tener una buena salud. Y obviamente, esto es una declaración muy general basada en estos números que hemos presentado. Pero como mínimo, como mínimo, nos debería hacer pensar un poco. Porque por alguna razón, somos número uno en productividad y éxito y muy bajos en las demás categorías. Fíjense que en salud no estamos ni en los primeros 25 mundialmente. Y no es por falta de medicina, tecnología y todo lo demás que disfrutamos. Entonces, ahora la próxima pregunta es ¿cuáles son nuestras prioridades? Vivimos en una sociedad del corre-corre. Todos estamos ocupados. La casa, el trabajo, aquellos que tenemos niños o nietos, si no es la escuela, los deportes o las actividades. O quizás son eventos, cumpleaños, aniversarios, bodas, para algunos de nosotros, dos al año. Y por supuesto, para los cristianos, la iglesia. Y todas estas cosas requieren nuestra atención. Y todos tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. No podemos ignorarlas. No deberíamos de ignorarlas. Entonces, ¿cómo afecta todo esto? Todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que manejar en nuestra diaria rutina con nuestra relación con el Señor. La meta del cristiano. Desde el momento que venimos a Cristo, nos entregamos a Él y decimos tú eres no solamente mi salvador, mi Señor, la meta debería de ser en mejorar diariamente nuestra relación con Él. Buscar formas de acercarnos más a Cristo. Entenderlo mejor. Obedecerle mejor. La realidad es que se van a presentar todo tipo de obstáculos. Y estos obstáculos se manifiestan básicamente en la forma que he mencionado. Trabajos, responsabilidades, familiares, amistades, eventos. Y esta responsabilidad y todo esto se pueden convertir en obstáculos que nos separan, que se interponen en ese mismo propósito o meta de acercarnos más al Señor. Entonces, el punto que tenemos que llegar es, ¿cuáles son nuestras prioridades? Y obviamente todas son prioridades, pero hay que establecer un orden. ¿Cuál es la más importante? Y desafortunadamente muchas veces, debido a todas estas cosas en que estamos envueltos, la relación con el Señor no ocupa el primer lugar. ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que cumplir? Y no es que estemos haciendo algo malo, pero tenemos que entender que eso que el Señor espera de mí, ¿cuál es su expectativa? Él es mi Señor. Él fue el que me salvó. Por lo tanto, Él requiere mi atención primordialmente. Así que es necesario entender cuál es esa expectativa del Señor. Y a la misma vez tenemos que tener cuidado de cómo manejamos nuestras prioridades para tratar de asegurarnos de que todo lo demás no se convierte en prioridad sobre mi relación con mi Dios. A veces es una excusa que utilizamos. Y además, no deja de ser que tenemos que cumplir, pero el Señor sabe también cuáles son nuestras situaciones. Si tengo una madre enferma, si tengo un hijo que tengo que hacer, si tengo un trabajo con el cual tengo que cumplir, si tengo una esposa, esposo, un hogar, una familia, el Señor lo sabe. Y no pienso en el conocimiento que tenemos de Él, que Él nos va a poner en una posición, por decir, para escoger donde vamos a ignorar la familia cuando el Señor fue quien estableció la familia, el matrimonio, los hijos, los padres, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que Él sabe cuál es nuestra condición y si Él requiere que le demos su atención primordial a Él, Él de igual forma dice, yo voy a cumplir contigo, yo voy a suplir, yo te voy a ayudar. Cosa de que todo esto que tienes que hacer no va a quedar ignorado, a menos que sea algo que no merece atención la cual estamos dedicando. Una vez más, prioridades. Y con eso les pido que vayan al texto de esta mañana en el Evangelio de Lucas, al capítulo 9. Y en esta mañana voy a pedir que se pongan de pie para tener la lectura bíblica. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. La palabra del Señor dice así, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las sobras tienen guaridas y las aves en los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. entonces también dijo otro, te seguiré el Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que teniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bendita sea su palabra y pueden tomar asiento. El tema de prioridades y obstáculos espirituales en la vida del cristiano es uno que Cristo tuvo que enseñar y no solamente enseñar, enfrentar regularmente. En este mismo capítulo 9 de Lucas, acabamos de leer, vamos, miremos algunos ejemplos de los que estoy haciendo referencias. En los versículos 46 al 48 encontramos a los discípulos discutiendo entre ellos acerca de quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Los discípulos de Dios que están viendo, observando al Señor Jesucristo en el ministerio, viendo los milagros, viendo la enseñanza, viendo cómo es trata a la gente, ellos, allá en su esquina, oye, cuando lleguemos al cielo quién es el que va a ser el mayor. Pedro, no, Juan, no, ese era el argumento que ellos tenían. Pudiéramos decir que los intereses personales son un obstáculo o una prioridad. Este es el caso aquí. Cada cual estaba mirando cómo me voy a beneficiar. Y muchas veces nosotros estamos mirando al tomar una decisión cómo yo me voy a beneficiar. Cuando el ministerio de Cristo en ningún momento era cómo Cristo se va a beneficiar. Él vino y dijo, yo vine a servir. Y el enfoque del cristiano debe ser igual. No que yo voy a recibir. Cómo yo puedo servir. Cómo yo puedo beneficiar al prójimo. Cuando el Señor mandó a sus discípulos de dos en dos y les dio autoridad para predicar y remover demonios y sanar. Le dijo, no se lleven nada. Donde quiera que lleguen, ahí. Y si no los tratan, sigan. No les sigan cuando regresen tienen esto, aquello, otros, o cobren tanto. Sirva. Sirva. Versículos 49 al 50. Jesús, perdón, Jesús reprende a Juan porque criticó a alguien que estaba haciendo el bien en el nombre de Cristo, pero que no pertenecía al grupo íntimo de los doce. Y esto es el sectarismo o mejor conocido en nuestros días como denominaciones. El Señor le dice, déjalo que haga, si lo hace mi nombre, es de nosotros. ¿Por qué? Y eso es lo que vemos hoy en día. Ah, si no eres de esta denominación, tú no puedes, no, o si no eres de aquello, no, 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 porque ustedes bailan, o porque ustedes hacen esto, porque tú eres aquello, o porque, no, hermanos, si estamos llevando el mensaje de salvación, dejemos que el Señor sea el juez y nosotros continuemos haciendo la obra. Él nos llamó a ser. ¿Por qué tenemos que mirar cuál es el título que está arriba de la iglesia o del templo? Y eso es lo que el Señor en ese tiempo tuvo que reprender a uno de sus doce, a Juan, el discípulo amado. Versículo 54 de 56. El Señor reprende a Jacobo y Juan una vez más declarándoles que no entendía el propósito de su ministerio debido a la actitud de superioridad o falta de gracia que estaban demostrando. Ellos llegan y donde llegaron no les abrieron las puertas, no los recibieron como ellos, Juan, pensaban. Ellos decían que tenían que ser. Y ellos van al Señor y le dicen, ¿quieres que hagamos como le dirías y tiramos que el fuego del cielo caiga? Porque fíjate cómo nos han tratado. Versículo 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para ¿qué? Salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Miren la actitud del Señor. Él llega con su gente y no lo recibió. ¿Quién mejor con poder para tomar disciplina o acción en ese momento que Jesucristo? Sin embargo, Él no se molestó y si entendemos la personalidad del Señor a través de cómo es escrita en las Escrituras, posiblemente lo que sintió fue pena y compasión porque no le recibieron. Leemos una porción donde Él se siente y dice Jerusalén, Jerusalén. Y dice Jesús lloró porque como dice claramente Él vino no para perder las almas sino para salvarlas. Entonces simplemente al ver que no lo recibieron vamos a la próxima aldea. y esa es la actitud. Nuestra visión es llevar un mensaje de salvación. Si no lo quieren oír hay otra persona más a la cual le podemos hablar. Sin embargo, Jacobo y Juan se sintieron ofendidos. Que caiga fuego sobre ellos. Ellos no merecen porque Jacobo y Juan sí merecían por supuesto. Y entendemos que el Señor lo reprende porque no entendían cuál era el verdadero propósito. La prioridad de Cristo era salvar no sentenciar. Ya el mundo está sentenciado. No hace falta fuego del cielo. El fuego viene. Es lo que está tratando de evitar cuantos van a caer en el fuego. En la versión que leímos encontramos tres diferentes ejemplos de individuos que necesitan ajustar sus prioridades si deseaban seguir a Cristo. La clave de estos tres ejemplos es el verbo seguir. el cual implica un compromiso. No solamente decirlo pero al decirlo entendiendo lo que esto implica. Y comenzamos con el primero versículo 57 y él dice te seguiré a donde quiera que vayas. El hombre se compromete a seguir a Cristo abiertamente y sin condiciones. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Evangelio de Mateo en el capítulo 8 se nos provee más información acerca del individuo y se nos identifica como un escriba o conocedor de la ley. Mateo 8 versículo 19 específicamente. Y también se nos indica que ese escriba cuando viene a donde el Señor lo reconoce como alguien de autoridad porque le dice maestro te seguiré. Él no lo vio como otro hombre él lo vio como alguien de quien él el escriba podía aprender. Maestro. Y ahora el escriba se humilla y se convierte vamos a decir en un discípulo o deseaba ser un discípulo. Ahora lo interesante de este intercambio no es la oferta no es quien el hombre era o la posición en relación a Cristo. Lo interesante es la respuesta de Jesús. Se ve en siglo 58 Jesús le dice las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Las zorras con guaridas las aves con nidos y el maestro no tiene donde descansar. Y si hubiéramos sido nosotros que decíamos Señor te seguirán de quien el Señor nos contesta de esa forma. ¿Qué tienen que ver las hojas y las aves y que estés cansado con un yo querer aprender de mí? ¿Por qué le responde de esa forma el Señor Jesús? Él está diciendo yo quiero seguirle. Ahora tenemos también que entender que el Señor conoce nuestros corazones nuestras mentes nuestras intenciones Él sabe el por qué estamos haciendo ofertas Él sabe por qué estamos preguntando Él sabe por qué nos estamos acercando y en este caso no era nada diferente y quizás el Señor le estaba dando una clara advertencia de lo que el discipulado demandaba el discipulado significaba que había un gran sacrificio y en la oferta que el hombre le estaba haciendo quizás él no había tomado en consideración el costo personal o el sacrificio que requiere seguir a Cristo le estaba diciendo tú me quieres seguir esto no es un camino fácil aquí no hay reconocimiento aquí no hay lujos o beneficios por el contrario es una vida de pobreza dificultad y rechazos aquí si me vas a seguir tienes que entender qué es lo que estás diciendo por lo tanto tus prioridades nuestras prioridades tienen que ser ajustadas porque vamos con nuestra mente pensando si lo sigo a Él voy a ser uno de los doce ahora soy número trece tú sabes cuando yo entre van a saber quién yo soy San Martín pero la verdad es que muchas veces nos ofrecemos a hacer cosas sin entender en qué nos estamos envolviendo cuando estamos hablando de seguir a Cristo y servir le debemos entren en lo que esto implica y este ejemplo nos enseña que el cristianismo no es no es fácil no es una vacación y requiere determinación y edad hacia el Señor es sacrificio el que está dedicado el Señor sabe o debería de saber y entender que hemos ahora sido o somos parte del ejército en batalla contra Satanás y su ejército por lo tanto día a día hora a hora el enemigo nos está mirando y está buscando formas de cómo atacarnos y más aún no tenemos el apoyo del mundo no es que entremos y estamos con Cristo y el mundo está ahí también por si acaso no, no, no el mundo es el enemigo indirectamente utilizado por el príncipe de este mundo ahora que quede claro que en ninguna manera esto significa que debemos de reconsiderar nuestra dedicación o el discipulado y solamente conformarnos con ir el domingo a la iglesia y oír el mensaje sin participar de la adoración y la alabanza orar leer la Biblia y estar con los hermanos muy rápido y de esa forma evito las complicaciones desafortunadamente las dificultades vienen con o sin Cristo lo que el Señor desea que cada uno de nosotros que cuando las dificultades vengan cuando ellas lleguen y van a venir si no han llegado ya para algunos que nuestra dependencia para enfrentarla sea solamente en Cristo y en Cristo nada más Él sabe y Él promete cuando el momento llegue yo estoy ahí contigo así que si hacemos una oferta como hizo el hombre te seguiré a donde quieras entendamos que ese seguir implica sufrimiento dolor pena lamentación falta de alimentos salud beneficios aún donde acostar mi cabeza como el Señor le dice y aún después de todo eso si decimos Señor te seguiré a donde quiera Él dice yo me encargaré de las necesidades y ese entendimiento si no está ahí típicamente es porque hay otras cosas que están evitando no mi hogar no mi trabajo no mi enfermedad no por aquello esto o lo otro y las prioridades están digamos boca arriba son importantes pero ¿quién murió en la cruz? y el Señor quiere que tengamos ese entendimiento no es fácil no es fácil pero fíjense que el Señor con dar una simple respuesta está tratando de hacer que el hombre entienda que es lo que estás ofreciendo los próximos dos ejemplos nos proveen con respuestas con condiciones individuos dispuestos a seguir a Cristo pero primero quiere resolver sus cosas personales versículo 59 el Señor le dice a este hombre sígueme sígueme y él le responde déjame que primero entierre a mi padre él no dijo no 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 puedo no perfecto yo voy pero déjame déjame enterrar a mi padre el segundo él se ofrece a seguir y el versículo 61 dice déjame que me despida primero de los que están en mi casa Señor yo voy cuenta conmigo a qué hora ahí estoy pero déjame ir a casa déjame hablar con Laura y déjale saber tú sabes que voy que yo voy yo soy tuyo y déjale a los niños a los nietos decirle que no me van a hablar por un tiempo porque tú sabes es la familia es la familia es importante y fíjense en la superficie estos son pedidos que no son tú dirías decir no son irracionales el padre ha fallecido su familia que cuentan con él primeramente el primer individuo tenía una situación personal de familia su padre ha fallecido y él estimaba que lo propio era resolver su situación personal enterrar a su padre estar quizás con la madre con el resto de la familia en un tiempo de pena de dolor antes de seguir a Cristo hay que entender también que en el judaísmo el enterrar a su familia es una prioridad dentro de la cultura hay que entender la mente el momento la cultura de ese tiempo él estaba reaccionando en una forma en una forma esperada en una forma esperada pero el señor espera lo inesperado y ellos ponen situaciones que no es lo todo no es lo común no es lo normal sus discípulos a mayoría eran que pescadores y le dijeron sígueme y yo te haré que pescadores de hombres ajá ahí cambió la cosa y ese es el señor cuando él nos llama él no nos llama para seguir haciendo él nos llama para hacer algo nuevo para este individuo la premisa de su razonamiento era que la familia viene antes que Jesús señor yo tengo que resolver esto primero yo me comprometo contigo después que entierre a mi padre sin embargo la respuesta de Jesús claramente establece cuál debe ser la prioridad del discípulo de Cristo en todo momento todo es secundario al llamado del señor deja que los muertos entierren a sus muertos le dice el señor y uno puede decir deja que los muertos entierren a sus muertos ahí donde el señor una vez más comprendamos lo que le está diciendo tu padre ya falleció ahí no hay nada que tú puedas hacer nada va a cambiar ese hecho ya él falleció y deja que aquellos que están muertos en espíritu que no me han seguido a mí se encarguen de ese que ya no hay nada que se pueda hacer pero no termina ahí él no termina ahí el señor no solamente le dice deja que lo entierren ellos porque ya no puede resolver sino que le dice él le encomienda una responsabilidad y tú ve y anuncia el reino de Dios y ahí vemos la mente de Cristo la prioridad de Cristo el mismo señor le está diciendo yo no puedo hacer nada por él fíjense ya es él ahora lo podría resucitar ciertamente el señor tenía ese poder pero lo que le está dejando saber al hombre nos está dejando saber a nosotros cuál es la prioridad por qué nosotros estamos aquí y estamos aquí para anunciar el reino de Dios tú me quieres seguir a mí perfecto tu familia yo sé tus necesidades yo sé el pasado no va a cambiar pero el futuro sí puede cambiar y si tú quieres ser parte de ello tu prioridad es y le dice al hombre ve y anuncia el reino de Dios cosa de que no otro muerto muerta muera como tu padre que tenga oportunidad de tener vida y mire eterna cierto como dijo todo eso pero entendamos el mensaje que le está dando al hombre si yo voy no ven ahora si me quieres seguir es ahora no cuando tú determines como tú determines en el momento que tú pienses que es más conveniente para ti una palabra clave conveniencia y muchas veces decidimos seguir cuando es conveniente el señor no quiere conveniencia el señor tiene fidelidad dedicación sometimiento y todo eso implica inconveniencia el segundo el segundo individuo le pide permiso el señor para despedirse de su familia y lo que está diciendo es que tenía daduras al pasado algo que todos nosotros tenemos yo tengo familia esposas hijos nietos y ellos significan algo importante en mi vida pero sobre todo eso debería estar el señor porque si él sabe lo sabe que esa familia es importante para mí significa algo para mí estoy dispuesto a dar mi vida por ellos él sabe muy bien lo que va a causar en mi vida la ausencia de esa familia por lo tanto si yo determino y decido seguirle a él ese vacío que va a crear la ausencia de familia la va a llenar el señor el llamado al discipulado requiere absoluto sometimiento sin lamentar el pasado o lo que se deja atrás fíjense la respuesta de Cristo al pedido del individuo claramente establece este concepto le dice ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios y en estos tres casos el señor da una respuesta que puede pensar ¿qué es lo que me están diciendo? el arado la mano la finca ¿qué está dando el señor Jesús? obviamente para nosotros es un poquito diferente pero para esa época para esa cultura el ejemplo de el arado es algo muy claro ellos eran trabajaban en la tierra tenían fin eso era lo que vivían y alguien que estuviera alando la tierra preparando el terreno para el cultivo y si entienden lo que es el arado es caminar con los guayos delante ¿verdad? si voy caminando delante y mirando por atrás la línea no va a ser recta vamos a tener tremendos no el enfoque tiene que ser hacia el frente siempre hacia el frente prepararse el terreno adecuadamente para el cultivo y el señor no se aclara que todo que está dispuesto a seguirle sin lamentar el pasado tiene que enfocarse hacia el futuro hacia Cristo hacia la meta final no puedo ir señor yo te sigo pero mi esposa mis hijos mi mierda lamentable ya no puedo ver cada mañana cada noche pensando ¿qué hago yo aquí? ¿por qué? cuando pudiera estar no por el contrario estoy aquí gozoso sabiendo que le estoy sirviendo al salvador del mundo al que se entregó por mi señor el que me ha dado la oportunidad de servirle al que me ha dado vida y me ha sacado de la muerte no lamentando por el contrario si verdaderamente creemos en Jesús si verdaderamente creemos que es Dios si verdaderamente creemos que es el todopoderoso entonces tenemos que confiar yo no estoy pero él está y mi esposa mis hijos mis nietos mi hogar está cuidado porque el señor se va a encargar de cuidarlo yo puedo ir en paz sabiendo que aunque no estoy yo alguien más poderoso que yo está ahí mi Dios y él se va a encargar de mi hogar por eso no podemos vivir en la vida cristiana lamentando lo que hemos perdido lo que se quedó atrás lo que ya no tengo o lo que hubiera podido obtener ese fue el caso del joven rico cuando el señor le dijo que veniera todo lo que tenía y lo siguiera este hombre rico se le acerca al señor y le dice que puedo yo hacer para entrar al reino de los cielos señor dime cuál es la clave cuál es el truco cuál es el proceso del sistema para que llegue al cielo muchos piensan de esa forma hoy en día no si yo doy dinero si yo ayudo a los pobres si hago esto si construyo una iglesia para este grupo si hago aquello tú sabes mira todo lo que yo he hecho y este hombre se acerca el señor cómo puedo yo entrar y Jesús le dice tienes que guardar los mandamientos y el joven le dice lo he hecho desde mi juventud ha sido un tiempo que no lo hice y después empezó lo he hecho desde mi juventud yo estoy cumpliendo y sabemos muy bien que bueno no hay ni uno lo dice la palabra ni uno solamente Dios y el señor sabiendo una vez más y no podemos curar al señor que es lo que hay en la mente en el corazón del hombre le dice perfecto vende todo lo que tienes y sígueme una vez más ese verbo seguir sígueme todo todo eso que tienes véndalo y dice el hermano que entonces él oyendo esto el joven se puso muy triste porque era muy rico sus posesiones materiales era la prioridad en su vida nuestra prioridad no es el pasado no es lo que tenemos no es lo que podamos tener sino lo que puedo hacer para Cristo de aquí en adelante esa debe ser la prioridad del cristiano pero cuantos de nosotros no hemos hecho lo mismo donde alguien se nos ha acercado nos puedes ayudar dentro de la iglesia dentro de la iglesia necesitamos ayuda aquí o allá y yo me acuerdo en particular hay ocasiones donde yo me acerqué a otros hombres mayores que yo con más experiencia con más años y habían ciertas necesidades hermano usted no pudiera ayudar en esto y el hombre me miró me dice tú sabes que yo soy grabado de seminario ¿verdad? que yo soy pastor y yo perfecto mejor ejemplo no hay y dice no, no pero ya yo he pasado eso ok muchas gracias un domingo le pido a otro hermano éramos dos mujeres recogiendo la ofrenda y antes de recoger la ofrenda oramos por las ofrendas hermano usted puede orar esta mañana con la ofrenda Daniel ahora que es que hoy yo no me siento bien para orar yo no me siento más necesidad que esa no hay no te sientes bien ahora que es lo que debes de hacer y me rechazó no hay problema y muchas veces respondemos sin entender lo que estamos diciendo o lo que se implica ¿cómo tú me vas a decir que tú eres muy alto para servir al Señor en lo que sea? ¿cómo tú me puedes decir a mí que no puedes orar porque no te sientes bien? ¿qué es más importante para ti? y eso es lo que sucede tenemos asuntos personales muy importantes que queremos resolver o nuestra mente está saturada con dificultades y situaciones que no podemos dedicarle a Dios el tiempo o el servicio que Él merece porque mi vida es más importante que aquello que yo le debo a él que es mi vida razonamos que nuestra situación nuestra responsabilidad o condición en un momento en particular es más importante que nuestra dedicación al Señor Señor si yo sé que tengo que hacerlo pero déjame resolver esto tú sabes que esta situación está tengo que hacer algo tengo que hacer algo cuando el Señor dice traerlo a mí trae todo a mí y yo te enseñaré el camino no, no yo tengo que hacer antes de venir a ti déjame cuidar de mi madre que está enferma déjame déjame trabajar porque tengo que suplir a mi esposa a mis hijos déjame hacer aquello antes de yo seguirte pero yo voy cuenta conmigo que yo voy pero en estos momentos mi prioridad es esta situación y tú entiendes Padre tú sabes y uno mismo se contra dice tú sabes pero yo tengo que hacerlo confiamos o no confiamos en el Señor y tenemos tenemos que tener mucho cuidado con el razonamiento que utilizamos cuando respondemos al llamado de Cristo Mateo 10 37 dice el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí esas son palabras fuertes pero vienen del Señor pero aún más en el evangelio de Lucas esa misma versión va aún más allá capítulo 14 versículo 26 dice así si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo ouch no solamente que yo ame él dice aborrece rechaza séparate en el contexto de lo que es prioridad en tu vida incluyendo tu propia vida esa es la expectativa de nuestro Señor y Salvador Cristo y Cristo primero pero tenemos que entender quien lo está diciendo y quien Cristo es los mandamientos de Dios nos enseñan en ahogar a padre y madre y Cristo mismo nos enseñó que tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos no es una contradicción hermanos él nos dijo esto y dice haz esto no él dice cuando tú haces esto yo entiendo que tú tienes padres que tienes que obrar y cumplir con ellos yo entiendo que hay un prójimo que yo te estoy diciendo que tienes que amar pero si tú me amas a mí yo te prometo que puedes honrar a tus padres y puedes amar a tu prójimo porque yo me voy a encargar y por eso es que la prioridad se convierte lógica si yo amo a cristo y sirvo a cristo puedo cumplir con lo que él está pidiendo que cumpla y eso es algo que el mismo jesús nos enseñó y nos demostró en su propia vida vayan conmigo a leo 12 capítulo 12 versículos 46 al 50 dice ahí la palabra de Dios mientras él aún hablaba a la gente él siendo Jesús y aquí su madre y sus que hermanos estaban afuera y le querían hablar el señor una vez más está enseñando hablando de un grupo de personas perdón y hay que dice que dice oye Jesús ahí está María y tus hermanos y hermanos y quieren hablar contigo mami llegó y me está pidiendo que vaya pero yo estoy en el medio de que hacer lo que vine a hacer yo estoy enseñando estoy buscando almas perdidas para rescatarlas respondiendo el versículo 48 al que decía esto dijo quien es mi madre y quien son mis hermanos quien es mi madre dice Jesús y quien son mis hermanos y yo yo quiero decir como el señor va a decir algo así como el señor va a decir quien es mi madre eso es en la mente del hombre una falta de respeto continuamos y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo ven aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de quien de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre el señor mismo no puso a su familia terrenal sobre la obra que tenía que cumplir y llevar a cabo para en obediencia al padre celestial y es lo que nos estaba diciendo saber y lo que le dejó saber a María y a sus hermanos ustedes tienen que entender yo estoy aquí para llevar a cabo una misión que ninguno otro puede cumplir no me pueden venir interrumpir en medio de esa obra sabiendo el significado de lo que es la salvación de almas perdidas y el señor claramente establece un principio ahí él es primero su ministerio es primero la misión de la iglesia la cual él estableció es primero pero si le obedecemos él se encarga de lo que nosotros necesitamos y esa es la confusión que existe como yo puedo ignorar para servir a este Dios no al servir a este Dios él no va a ignorar lo que yo tengo conmigo y él se usó como ejemplo los que sirven los que sirven a mi padre en los cielos estos son mis hermanos estos son mis hermanas estos son mi madre y es un concepto que quizás no comprendieron y obviamente no comprendieron porque hoy en día no es fácil comprender pero tenemos que entender la personalidad de Jesús y como él nunca se desvió de lo que era su prioridad él vino a salvar a un mundo perdido y no había otra cosa más importante que esa la salvación del mundo porque de tal manera amo Dios al mundo lo que Jesús nos está diciendo es que por más importante que consideremos sea nuestra situación no se debe de convertir en excusa ni debe de tomar preferencia o prioridad sobre el llamado de Dios en otras palabras nuestra prioridad la prioridad de cada uno de nosotros debe ser la prioridad de Cristo la salvación de las armas que están perdidas y como lo dijo al hombre y tú ve y anuncia el reino de Dios porque como dice el versículo 26 porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas eso es lo que causa el conflicto en nuestras vidas cuando viene la situación de prioridades que es lo más importante y como mencioné anteriormente la vida está llena de distracciones que requieren en nuestra tensión y no las podemos ignorar no es que dejemos a los hijos al lado ok hijo tú comerás cuando puedas tengo que ir a la iglesia ok no me preguntes más no los hijos son la remisión del Señor no lo podemos ignorar nuestros padres tenemos que honrarlos nuestros esposos esposas tenemos que cuidar y velar por ellos el Señor nos instruye hacerlo y tengo que amar a mi prójimo responsabilidades dadas por el mismo Señor pero si Él da Él provee y entonces yo tengo que someterme a ese Señorío y entender tú eres Dios y yo soy tu siervo y decir sí, sí te seguiré a donde quieras no lamentando seguir a Cristo por el contrario conociendo y gozándome sabiendo que Él está velando por mí y los míos después que yo ponga a Él en esa posición número uno en mi vida Cristo y solamente Cristo y el mundo va a recibir el mensaje que lo ordenó el reino de Dios y permitamos que los muertos entierren a los muertos el enfoque debe ser la meta y la meta es como Pablo dijo ser como Cristo amén 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 Padre nuestro que estás en los cielos gloria y honra a Ti por siempre una vez más gracias Dios mío por el ejemplo no solamente que nos das las escrituras de otros hombres pero el ejemplo que nos das de tu propia vida como tú nos demuestras a través de tu propia vida lo que es la prioridad y esa es el vivir una vida dedicada a Ti Padre son muchas las distracciones son muchas las complicaciones que esta vida nos presenta ninguna a la cual tú no estás al tanto de ella y entendemos Padre que muchas veces nuestra mente nos lleva en caminos incorrectos porque no sabemos dar la prioridad correcta así que en esta mañana queremos que estas palabras nos sirvan de guía de dirección y que podamos de aquí en adelante poner la prioridad correcta y esa es Cristo permitir que tú nos guíes y entregar todo lo demás a ti confiando que nada va a quedar atrás descuidado porque tu Padre vas a encargar danos entendimiento Dios mío enseñanos como ser obedientes y como tú nos indicas que tenemos que rechazarnos a nosotros mismos si queremos seguir que verdaderamente que verdaderamente seamos ciertos fieles y dedicados discípulos obedientes y dispuestos a hacer lo que tú quieras diariamente Padre enseñanos el camino diariamente diríjanos y no solamente para nuestro beneficio pero para el beneficio de hoy que puedan ver que tú eres algo serio y verdadero en nuestras vidas que no lo tomemos ligeramente que por el contrario seamos luz en la oscuridad de la vida de otros y que podamos ayudar a otros de vida aquí se da hora y aquí se da hora por los siglos de los siglos Amén Amén cuando uno va a poner entre padres este mensaje obviamente uno piensa en la audiencia como va a ser decidido pero hermanos acuérdense que la palabra que se ha descuerto no es mía es la palabra de Dios y hay veces que no es fácil de decir lo que su nombre tiene que decir pero él nos dice claramente que la veniencia la infidelidad y la honra a Cristo tiene su recompensa y si entendemos lo que él espera de nosotros podemos servirle de él y cuando el momento llegue cuando a ese momento le vayamos ante su presencia y lo veamos cara a cara que va a decir él de nosotros va a ver gozo o va a ver desgraciado y el deseo mío personal para mí y para todos nosotros que cuando él nos vea como gozo ya se lo revisa se me lo revisa que nos reciba con brazos abiertos y nos abrace como un padre abrazado esa es la intención y no y debe ser de ser el carácter de nosotros que ese momento llegue y entonces llegue y se alegra de nosotros amén pues vamos a seguir vamos a dar la sesión y y y Aleluya, para avanzar que venció Aleluya, para la mente derrotó Las cadenas se encontró En su nombre hay salvación Y este bar saesor de Jesús Aleluya, para avanzar que venció Aleluya, para la muerte derrotó Las cadenas se encontró En su nombre hay salvación Y este bar saesor de Jesús 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 Este con cada uno de ellos de acuerdo a la necesidad Y primordialmente de acuerdo a tu voluntad Padre, gracias por ser nuestro Dios Y gracias por tu Hijo Jesús Quien estuvo dispuesto a venir Y entregarse como un poder del sacrificio Para darnos vida y vida eterna Padre, que podamos día a día buscarlo a Él más Y acercarnos más Como tú esperas Y buscamos y alejamos a esa fecha A ese momento En el que estaremos Cada cara Ante ti En tu reino A ti será honra Y a ti será gloria Por los siglos, los siglos Y por Dios Amén Amén Amén